Fue durante la mañana del martes cuando el último secretario comarcal del partido andalucista sufría un derrame cerebral y era ingresado en el hospital de Puerto Real. Ayer los andalucistas jandeños lamentaban su muerte. El jerezano Antonio Roldán fue uno de los políticos que encabezaron la lucha por la puesta en marcha del hospital comarcal de Bejer. Además también trabajó hasta el último día por evitar la desaparición del partido andalucista en la localidad Bejeriega, siendo él mismo el candidato andalucista en las últimas elecciones municipales. Desde el partido andalucista en la Janda se ha emitido un comunicado en el que se expresa el profundo dolor de este hecho y se ha ofrecido a la familia la ayuda que necesiten.